Se resuelve el Estado Provincial, el poder concedente. Así que esto es cuestión de ingresos, ingresos para las empresas, porque si no es imposible seguir trabajando, ¿no es cierto? La responsabilidad en sí, nosotros le ponemos servicio público a trabajar. Nosotros tenemos una concesión otorgada por el Estado Provincial o el Estado Municipal, donde regulan, digamos, las tarifas, y si no tenemos tarifas, ¿no es cierto?, lo complementan, en este caso, con subsidios. La provincia hace unos meses atrás había anunciado el sostenimiento de los subsidios a través del plan Chaco Subsidia. Son ingresos que cada una de las empresas necesita, ¿no es cierto?, para afrontar todos los compromisos que tienen las empresas. Esto se va agravando cada vez más. No cumplen con ese plan Chaco Subsidia, entonces es imposible nosotros hacer un compromiso tanto como proveedores con nuestros empleados. Estamos viendo que están queriendo buscar la solución de pagar, únicamente hacer un anticipo o ver si pueden destrabar, pagando únicamente el tema de sueldo para destrabar el paro. Pero nosotros queremos cobrar lo adeudado por el Estado Provincial, porque si no, esto va a seguir empegándose. Esto es tirar únicamente la pelota hacia adelante, tenemos compromiso de aguinaldo, compromiso de compra de combustible, todavía no nos han liquidado el tema de combustible, así que imposible funcionar así y dar cumplimiento a los servicios que lo tenemos que hacer todos los días, ¿no es cierto? El usuario va a ser el afectado en esto. No podemos resolver el último aumento salarial y ya tenemos otro más anunciado a nivel nacional. Así que bueno, esto ya lo vemos, nosotros ya lo hemos dicho, que íbamos a caer en esto. Entendemos la situación de la provincia, pero no podemos tener una tarifa de 17 pesos o un aporte de 2 pesos de la provincia. Creen que con eso van a sostener un servicio público con los cambios que ha tenido el país. Siempre hemos solicitado escalonadamente de ir aumentando la tarifa con algo de subsidio, pero en realidad todas las cosas se han hecho al revés. Se va a sentir, las empresas lo van a sentir en sus servicios, en las unidades, así que el afectado va a ser el usuario, pero acá hay una culpa a nivel provincial, porque son ellos los del poder concedente. Si no nos quieren dar más subsidio, tenemos que actualizar tarifas, porque si no es imposible. Si no ajustamos tarifas y no ponemos sobre la mesa los números reales de lo que es un servicio público, y vamos a seguir teniendo un servicio de cuarta, es que todo va a ser... Si no tenés ingresos para hacer un mantenimiento como corresponde, es lógico que se va a sentir. Imposible. El proveedor no nos va a perdonar un año de pedidos de repuesto. No, el día que no le paguemos, señores, no se compra más repuesto. Y se pondrá el repuesto que consigamos. Entonces, esa es la calidad del servicio que el poder concedente le da a su población. Y cambiamos de tema, porque a días de formar la nueva gestión, Hugo Ságer, diputado provincial, realizó un balance de gestión. Han sido cuatro años al frente de nuestro bloque, siendo el respaldo legislativo de un proyecto político que tenía a Oscar Domingo Pepo en el Poder Ejecutivo. Un proyecto político que tuvo condicionantes muy fuertes de parte de un modelo económico nacional que tomó al endeudamiento como única fuente alternativa para las provincias. Nosotros no fuimos la excepción. De manera tal que eso hizo que en nuestra legislatura muchas veces primara la necesidad de contar con 22 votos. Lo cual, dicho de esta manera, podría ser una cuestión numérica. En realidad, es ponernos a prueba a todos, a todos los bloques para buscar consenso, para encontrar puntos de vista coincidentes y entender que lo que estaba por encima de las cuestiones partidarias o sectoriales era la provincia del Chaco. En ese sentido, creo que hoy podemos exhibir un trabajo que permitió sacar todas las leyes, prácticamente todas, por unanimidad. Algunas con más trabajo que otras, pero en definitiva puso en evidencia de que el Parlamento está a la altura de las circunstancias, que los bloques que lo integran, más allá de defender su identidad partidaria, de su identidad sectorial, estamos dispuestos a encontrar ese consenso. Y creo que, como síntesis de este tiempo, de estos cuatro años, es, por un lado, haber logrado que nuestro bloque, más allá de las diferencias internas que también existieron, que son públicas y que hemos tenido una interna muy participativa, sabrán ustedes, digamos, que nuestro bloque terminó unido. Y eso también se lo tengo que agradecer a cada uno de los integrantes, que seguramente, desde su interior, muchas veces, desde su disidencia, habrán entendido la necesidad de tomar otra decisión. Sin embargo, siempre primó la responsabilidad de ser el bloque oficialista. Entonces, en esta circunstancia, también quiero agradecerle a todos y cada uno de los legisladores que hasta el día 10 conforman nuestro bloque. Y por lo demás, ponerme a disposición de todos ustedes, de la comunidad de nuestro pueblo, que mediante su voto deposita a nosotros la confianza para integrar, en este caso, nuevamente, un bloque oficialista que respaldará al gobernador Capitaní, que va a estar asumiendo el día 10. Pero, por reiterarles, de que, en materia legislativa, podemos decir que hemos trabajado transversalmente los problemas de nuestra sociedad. Aquellos que, por una cuestión de estructura jurídica, forman parte elemental, como puede ser un presupuesto, a otras que tienen que ver con avances notables en materia, por ejemplo, de niñez, adolescencia y familia, que fue un trabajo extraordinario de la Cámara en su conjunto y, le diría, del Poder Legislativo en su conjunto, y que ha sido un avance notable. Y, por otro lado, también hemos tenido avances en materia de relación de los legisladores y del Poder Legislativo con la sociedad. puesta a prueba, discutida, pero, en síntesis, creo que ha sido un hecho... Continuamos con más tardes. Y, como les dijimos en el inicio del programa, se viene el Festival Wannabe 21 de diciembre y es por eso que estamos aquí en Estudios con organizadores Patricio y Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. 21 de diciembre, hay muchas sorpresas para esta edición, ¿no? Así es. Bueno, estamos muy contentos de estar acá. Es el primer programa al que vinimos para comentar un poco lo que estamos haciendo. Estamos trayendo a Resistencia un formato de festival típico de las grandes ciudades y lo vamos a desarrollar en el Club Hebraica el día 21 de diciembre, como lo estás comentando. ¿Por qué tiene, en esta edición, tiene muchas sorpresas de que tanto se está hablando en las redes sociales, de lo que se comenta, de que van a haber muchos cambios en esta edición? Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el equipo de organización es implementar este sistema de festival que tiene los condimentos del sunset, de la tarde, que empieza a las 18 horas y en un lugar al aire libre, en plena naturaleza. Y está rodeado de actividades paralelas como ser stands de distintos emprendedores, tatuadores, barberos, y también tenemos, por supuesto, los food trucks y los cerveceros locales, que, bueno, es una movida que siempre es importante fomentar y, bueno, se van a estar sumando también a este festival. Bueno, lo que tiene muy particular Wannabe es su impronta en cuanto al cuidado del medio ambiente, también, entre su lema. Así es. Bueno, uno de los pasos que se están por realizar es en cuanto a esto, para cuidar todo lo que sea el medio ambiente. Por ejemplo, vamos a implementar vasos reutilizables para que no haya contaminación en el festival, no se haga basura. Estos vasos, ya sea para tomar una cerveza, un trago, agua, se van a cargar todas las bebidas en esos vasos para que no haya recibos. Tenemos un programa de reciclado que estamos trabajando conjuntamente con el municipio. También esto forma parte de distintos compromisos que lo que nosotros tratamos de demostrar es cómo desde un festival, desde la organización de un evento, uno se puede involucrar desde la organización en distintas cuestiones que son importantes para la sociedad, tanto con el tema del cuidado del medio ambiente, como también este compromiso social que a nosotros nos gusta por ahí mencionarlo con mucha humildad, que es el de tener las puertas abiertas, dar el lugar para distintos emprendedores y también para distintos artistas locales y, bueno, todo un equipo de producción que forman parte de distintas profesiones que consideramos que aquí necesitan un lugar y fomentarlo. Entonces, así logramos, para este gran festival, armar un equipo con, desde equipos creativos de diseño, de producción, de marketing y también, bueno, que estamos presentando, como se ve acá, nuestra página web. Lo hicimos con un equipo de programadores locales. La verdad, eso nos pone muy contentos haber apostado por gente de acá, habiendo, sinceramente, tantas opciones ya desarrolladas, el compromiso de sumar un equipo local acá de programadores y tirar junto esta idea que, bueno, es 100% acá de Chaco y, bueno, un poco de corrientes también porque tenemos mucha gente que nos apoya, nos acompaña y que también está en la organización. ¿Cómo pueden hacer las empresas, los emprendedores que quieren sumarse, acompañarlos, poder tener su stand, por supuesto? ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Nosotros actualmente tenemos, estamos transmitiendo toda la comunicación del evento a través, como se puede suponer, de Instagram. Hoy en día es la mejor vidriera que uno puede tener y también a través de nuestra página web. Entonces, el Instagram es wannabe.fest y la página web es www.wannabefest.com. A través de esos medios nos pueden contactar. Nuestro lema es puertas abiertas. Entonces, ya tenemos mucha gente atrás de esto, stands, emprendedores. Y seguimos sumando día a día porque se está sumando una movida muy linda y la verdad que el predio da para seguir sumando y esperamos hacerlo hasta último momento para que sea una fiesta de la ciudad realmente. Tenemos imágenes de lo que va a ser, cómo está organizado el predio. Ahí en día nuestro director nos va a mostrar un poco cómo está. Esto estaba en la página de internet para que aquellos que quieran también compartirlo lo van a poder ver. Porque tenemos un espacio muy grande y, ¿cómo decís vos? César, aire libre. Todas las actividades se pueden aprovechar de una manera muy distinta. Totalmente, así es. La verdad es que estamos trabajando con el equipo de producción de manera integrada. Queremos tratar de demostrar un trabajo, una experiencia nueva realmente. Como te decía, esto empieza a las 6 de la tarde y va a terminar a las 3 de la mañana exactamente. Y bueno, como podemos ver aquí, tenemos el espacio de los food y los beer track, como lo hemos llamado, espacio para los stands. Y bueno, como siempre, tenemos a lo largo de estas 12 ediciones que ya se han realizado de esta fiesta temática, distintas empresas y marcas que nos han acompañado. Bueno, hoy nosotros podemos agradecerle y darle un lugar especial. Así que van a estar ellos ahí con sus stands y desarrollando sus actividades y mostrando sus productos. Para conocer los valores de las entradas, poder adquirirlas anticipadas con tiempo para no quedarse sin entradas, ¿cómo podemos hacer también? Bueno, eso también forma parte del desarrollo web que hicimos. Así que todo lo que sea entradas está en wannabefest.com. Ahí tenemos ya, estamos cerrando el primer lote. La verdad, quedan las últimas entradas de esta preventa que hacemos. Una entrada especial a un bajo precio para todos aquellos que ya nos conocen tengan la oportunidad de comprarlo ahora y ya se aseguran su entrada para la fiesta del 21. Bueno, también por otra parte, tenemos que también los que estábamos viviendo algunos de las redes sociales, tenemos sorteos que están haciéndolos para poder participar en sus redes sociales, en Instagram, para entradas. Así es, así es. Mañana se cierra el sorteo más grande, que bueno, ahí estamos sorteando cosas muy lindas y que los invitamos a todos a que ingresen al Instagram. Y a partir también de mañana empiezan a salir los sorteos con los distintos colaboradores, que bueno, los invitamos sinceramente a todos a que vean. Estamos trabajando la experiencia de este festival desde ahora. Entonces vamos comunicando las sorpresas, los artistas confirmados y bueno, varias cositas para mostrar esto, mostrar todo un trabajo de día a día que no es solo el día del evento, sino que tratamos también de que la experiencia sea desde ahora. Bueno, ¿algunos de los artistas podemos conocer ya que están en la grilla? Al no todos, a ver, por lo menos para que por lo menos nos vayamos dimensionando. La verdad es que vamos a trabajar con artistas locales, con los cuales estamos, como te comentaba, tratando de transmitir una experiencia audiovisual integrada. Y bueno, sí, hay algunos artistas. Tenemos nuestro DJO de la casa, que fue el que estuvo acompañándonos, el residente de la Wanna Be, que va a tener una noche especial también para él y que nosotros le vamos a dar al lugar, que es Javier Ríos. Y después también estamos hablando con, estamos haciendo el cierre con un DJO que es muy importante del interior de Chaco, con el cual ya estamos terminando de ajustar unas cuestiones y seguramente contaremos con él. Como así, también vamos a tener unos shows en vivo de artistas locales que la verdad en este momento están muy bien. Hoy están con ciertos lanzamientos, así que no voy a adelantar mucho. Pero en las redes ya se van a estar enterando y va a estar muy bueno. Bueno, hay tiempo todavía entonces para mantenernos informados a través de las redes sociales y por qué no también aquí en la pantalla de Ciudad Televisión. Este es el espacio para difundir todos los eventos, también culturales de todo tipo. Así que nosotros tenemos este espacio para que ustedes también lo aprovechen, para que puedan difundir. Y por supuesto acompañar con eventos de este tipo, culturales, y que tengan una temática bien abierta para toda la comunidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y vamos a estar atentos a ver para participar también de los sorteos y poder acompañarlos. Por supuesto, y los esperamos a todos el 21 de diciembre, que la verdad que es algo, un evento que no estamos acostumbrados acá en la ciudad. Así que espero que todos lo podamos disfrutar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Se viene entonces el Festival Wannabe, todos invitados, 21 de diciembre. Y para más información, ya sabe, lo busca en las redes sociales. Ahí también en su sitio web, wannabe.com. Puede conseguir las entradas allí, por supuesto. Y puede conocer cómo se va a estar desarrollando este evento en esta edición, que va a ser al aire libre. Muchas sorpresas, muchos artistas invitados, música en vivo, food tracks, todo lo que uno quiere para pasar una buena jornada con amigos, por supuesto. Nosotros en Tarde de Ciudad nos vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos. Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso, soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres...